Otro capítulo más de South Park Acabamos de venir de unas cuantas guerras Que nos atacaron los elfos Y se nos quitaron Toma La vara de la verdad O del poder, yo que se Las gilipollez que lleva el carman Uy, mira Spock Y nos habíamos metido en la casa de Spock Del locuelo este Vamos a llevarnos las cosas para ir Vendiendolas a tope No me deja abrir el armario, muy bien Ah, dispositivo Hola tío, tiene un montón de cosas ¿Videojuegos? Podemos vender los videojuegos Que bien Madre mía Vale, tengo una nueva misión Creo que voy a hacerla Vale, el vulcaniano este Eh, tenemos que conseguir la mochila suya Encuentra el iPad Que está en la mochila ¿Vale? Vale, me voy a llevar todo Da igual ya lo que haya Es para ganar pasta Y como siempre El sello en todo lavabo que vemos Tenemos que dejar el sello Algún día Lo conseguiré algún día Lo conseguiré Señoras y señores Algún día llegaré Llegaré Y me cagaré Eh, venga, vamos Dejamos la tele encendida A gastar luz, hijo de puta Vale Iglesia Madre mía El inventario se está llenando ya Traca, traca Mira todo lo que tenemos aquí Coche, juguete Pero bueno, todo esto es para vender Foto de chica de racing No se puede ver Esto, casco, vale Esta está a nivel 4 No podemos usarlo Pinturas Va, yo me quedo con esta pintura Bello facial Espérate tú Bello facial Barba de mago Madre mía Qué horror Esto No Mejor las marcas No digo yo Hola, tío ¿Qué es esto? Mentobolitis Nos han puesto unos huevos, tío No, sin barba ni nada Queda mucho mejor Eh, ¿qué pasa? ¿No te has equipado el arma? What the fuck Y esto también Todo esto para vender Venga, vamos rápido Butters Ajá Eh, sí Vale Este Estamos aquí Este tío es gilipollas ¿O qué? ¿Por qué nos da esto? Es que no quiero ir yo hasta aquí O sea, quiero ir a la iglesia Ayuntamiento Quiero ir a la iglesia, tío Chibi 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 Toma Vamos a abrirlo todo Y bueno, como sabéis Nos lo vamos llevando Todo lo que podamos El arco con esta Así le metemos Placa, placa Vamos arriba A ver quién hay Ajá No hay nada Ah, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Por qué brilla? ¿Qué será eso? Hmm, interesante Vale, aquí nada más Placa 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 Hostia puta Lo que me faltaba por ver ya Vale Vamos a hacerlo así Escuela Iglesia ¿Dónde está la puta iglesia? Torre de la Paz Ayuntamiento ¡Madre mía! Está del otro lado, ¿no? ¡Guau, tío! Casa de token Big home Guarida Aquí están las misiones Donde tenemos que ir ¿Dónde está la iglesia, tío? La casa de Kenny, tío Mírala aquí Pobrecico La granja La iglesia No está ¿Dónde coño está la iglesia? ¿Esto? Edificio, oficinas A ver, una cruz o algo, tío Waterford Ah, aquí, ¿no? Vale, ahí está la iglesia Pero podemos marcarla o algo, tío No me deja marcarla Bueno, pues es Tirar No, ahora la comisaría Tiramos para aquí Y todo para el izquierdo, ¿vale? ¡Eh! ¿What? Ahora, vale No me deja ir por la carretera Oh, policía Toma, hijo de puta ¿Qué? Policabrón Policabrón Ja, ja Ja, 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 ja Es donde Jimmy me dio un no sé qué Vale, guay ¡Toma! Poción de poder ¡Wow! Impresionante Placa A ver, ¿podemos tirar esto? ¿No? Aladio, flecha Vamos a romperle Los coches a estos polis cabrones Corruptos Seguimos Aquí está la iglesia ¡Hala! ¿No nos deja hablar? Con ella, pues toma Jimmy, déjame Ah, vale Hemos guardado el de esto Que podremos ir directo a la iglesia Muy bien Perfecto Pues a lo mejor fuera de cámara Me doy un paseo por toda la ciudad Y empiezo a pillar las flechas A ver ¿Dónde estás? Mochila ¡Oh! A ver esto No lo puede llevar Hmm ¿Dónde está la mochila, tío? Vale No, abre, abre Entra Entra, colega Ajá Uy, cuidado Con el pervertido Hay que ir rápido Hay que ir rápido y largarnos Abre todo Abre todo ¿Aquí qué hay? Nivel 4 Algo había de nivel 4 Madre mía Eh, pero el Jesucristo de este juego me cae muy bien Jeje Muere un montón El Jesucristo de aquí Eh, sí, salimos No, el confesionario Y el confesionario Hijo puta Vámonos ¡Ah! Vamos la guerra Eh, mira, los elfos Esto de aquí Aquí Toma, hijo de puta Hay que matarlos, ¿no? O sea, ganarles Arquito Vas a acabar con el del arco ya De por sí Pues me está tocando los huevos El tontaco este Toma, huevón Eh, sí No Ah, vale No nos deja ninguno Bueno, este Venga, va ¡Ah! ¡Qué pronto! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, eh! ¡No! Lo he hecho mal, tío Me ha quitado un montón Venga, vamos para allá Coño, otra vez Anda Se han ido, tío Que what the fuck Me han matado Ah, mira Lo he conseguido el iPad Mira Perfecto No sé si pondré algo de lucha, ¿vale? Pero me han matado dos veces Coño, está De puta Toma Me pagarás tú Con tu vida No sé qué nivel eran Pero coño, está chungo, eh Hay más elfos, tío Corre Corre No, no Policía Espérate, a ver ¿Qué dice este? Ayúdeme, señor Policía Ah, no me ayuda, tío Vamos a por estos, va A desquitarnos, va ¡Placa! Venga, son solo dos, va Son unos pringadundis Son unos pringadundis, va Por este Placa, ataca Eh... Ataque a este Venga, va Toma, ahí Bien Botters, muy bien Cuidado Cuidado que llevo una azada Esta de Minecraft Cuidado Placa Bien hecho Muy bien Nada Me ha quitado toda la vida, tío Con el puto sangrado Esto Bumba A por este Bien Este ya está casi que se va para su casa Bien No sé si la he esquivado bien así Pero Me toca los huevos el sangrado este Vale, este con un toque fuerte ya está Venga, para tu casa Y este ya está también Toma ahí Perfecto Qué flipe, ¿no? Pues sí Venga, sí Ahí Es bueno matarlos O ganarles Porque les quitas pociones Y todas estas cosas Y bueno Aprovechamos ya de paso también Para zurrarles ahí Hola Ay, que se ha ido Botters ¿Dónde vas? Se la cago en el, tío Vamos a entrar en comisaría Hola Vamos a robarles pistolas, tío El próximo que me intente pegar Bum, 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 bum ¿Tú qué quieres? Huevón Comisario Toma Toma, demasiado ocupado Wow, poción de velocidad Dispositivo USB Quiero ver Qué conseguimos Con el dispositivo USB este Oh, puta La hostia Este juego La hostia, tío ¿Qué os pasa, gentuza? A ver Levanta de ahí Levanta el culo Y defiende A tu ciudad Joder Volvíos sentados Eso es lo que trabajáis Ábrete Ha venido aquí El más chungo Tío, niño Pastillero Tú Si fallas Vete a la parada A tomar el culo ¿Tú qué? No te hablas, ¿eh? Me tampoco Es por eso Ya la llevé Sácalo de aquí Sácalo No me deja, tío Llevármelo al tío este Toma No me deja abrirlo Están ahí todas las llaves, tío Pero no me deja Muy bien Subamos para arriba Ajá Ah, que cuesta dinero esto Resurrección Vamos a comprar Resurrección Porque Para los combates Va a ser chunguilla la cosa Poción de mana No, 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 no ¿Esto es lo mismo? Sí Poción de poder Curativa Agua embotellada Que elimina efectos De estados negativos Vale Tengo cinco Vale Poción de poder Aumenta el poder Así mismo Él Poción de salud Comenta salud Esto me vendrá bien Esto me vendrá bien Toma Madre mía ¿Esto qué es? Asesinos Muy bien A la mira La tía esa Con el mutante al lado O sea La malformación esa Un capítulo Bastante gracioso Oh Para mí todo ¿Qué es esto? Placa Toma Ahí se me jodió Todo Ajá Dinero Y todo eso Muy bien Locked room Locked room Muy bien Seguimos A ver que encontramos Por aquí A la derecha Joder 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 Espérate No Ajá Vale Muy bien Oh Toma cabrones Ah mira Que bolsa Más chula Wow Todo lo que tenía Muy bien Esto rompe Venga Fuera Vale Nada más Nada más Fotos Cámara de foto Ya te la La mano igual Tampoco va Venga va El robotico este Que Wow Tecnonejo Muy bien Interesante Ah vale Ahora hemos bajado aquí Muy bien Le damos al botoncito este Con booters ahí Y todo No nos dejaba Sube Por aquí Pintura Hola nene Que chulo Wow Si Nuevo inventario Ah dos nuevos amigos Muy bien A los que les he pegado Interesante Interesante Más ocas Casco Nivel 4 No Este brillante Una resfraña Que chungo No No se 5% Más de dinero Pues perfecto Me lo llevo ese puesto Con este Nada No me dice nada A ver que LOL Vaya pintas colega La verdad es que prefiero esta de la guerra Ahora mismo Estamos en tiempos de guerra LOL No No Coño el pelirrojo No queda mal Así Vale Esto es toda comida Tal Muy bien Vámonos de la comisaría Vamos ya A darle El iPod A Spock Al niño Spock No hemos encontrado Ninguna llave Para sacar al tío ese Bueno Estaban allí Todas las llaves Pero no me dejaban Nada más En esta ciudad Mala muerte Nunca pasa nada Se acabó de robar todo Y no os habéis ni enterado Dice que nunca pasa nada Claro Menos mal Increíble Eh Si Por aquí era Por aquí La casa Por aquí Un nuevo mensaje De Butters Tío Estoy aquí Al lado tuyo Que me dice esto Ahora Colecciones Grupo Ajá Mira todas las colecciones Que tenemos Guay ¿Qué es esto? La carta Pero no me deja ver nada O sea No me dice nada Tío La llave Muy bien Vamos aquí Ah Que está cerrado No era esta La casa Del locuelo este LOL Yo creo que Esa la casa ¿No? O esta Ah esta Si nos dejan Tres Esta Si tiene la tele Encendida Si es esta Seguimos A la habitación De Spock Vamos Joder tío Que juegazo Tío Me está gustando mucho Me está viciando Este juego Tú Ya tengo tu Esto Ah vale Lo hemos hecho todo Para tener un puto amigo Misel Relentizador Oh que buena arma Perfecto Guay Seguimos Nos vamos a ir Ahora Nos vamos a ir A la casa De los amiguetes Los amiguitos Timmy 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 Ayúdame Timmy Pero no es normal Ah vale Mira Te lleva aquí Ahora Guay Perfecto Lo que vamos a hacer Es venir hasta aquí Y desde allí Pues vamos ya Para la derecha Y subimos el caminito Vale Ah mira Guay Que bien Para vender las cosas Me viene perfecto Tío Vendemos Vendemos Estilismos Si estas cositas No me van a mi Pelucas Esto tampoco me lo pondré Tampoco Papada Tampoco me lo pondré La de ladrón quizás Esta de pintura en el grano Sombra No Barba de mago Tampoco Y si quiero ya comprarme algo Ya lo miraré Esta quizás Para así un poquillo ladrón Si Parches de trajes Nivel 3 No Eso me lo pondré Luego Camión de juego Vale Esto es basura La basura La basura que me voy encontrando Por ahí Lo voy vendiendo todo Los dispositivos USB No se si tienen Información dentro Que puedan ayudarme O alguna cosa Pero Pero bueno No se Yo Lo vendo por ahí Eh Espérate tú A ver si tienes algún arma mejor O algo Porque Para que veáis Tengo 46 dólares ya ¿Qué es esto? Posee el poder De invocar relámpagos Durante tormentas eléctricas Creo que es una espada Por 4 Por 3 Golpeo No Me esperaré a subir más niveles Porque esto Nada Esto ya A ver el rey Que nos dice el rey Señor rey Ah estás aquí Butters ¿Qué quieres? ¿Un chico es ahí gilipollas? Te dije que fueras a buscar a Token Vale, vale Sí Pesado ¿Se llama mamón? Me llama gilipollas el huevón este Vamos Torra Torra Jajaja Venga, seguimos Titriti Titri Increíble Una de mis series preferidas Buah De siempre Y que de pequeñito Me quedaba yo Por la noche Sin dormir ni nada Para verla Por la Porque es que la daban Ahora no sé si la darán Super tarde Pero antes la daban Super, super tarde Porque era Buah La serie más cabrona De insultos y de todo Y este niño aquí Estaba usando sigilo Toma Que no te puedo ver Me quedo con tu padre Me dice que no me puedo ver Ahora Pero es un elfo No peleamos Tío, ¿por qué? Y eso Ahora me las veo por Por internet Las escar... Madre mía Sí, sí Se nota ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, chicos! Grabben una cerveza Y me acompañen Para el centro de deportes ¡Lol! Coge una cerveza ¡Qué cabrón! A ver, ¿dónde están? ¿Pero están no bien o qué? No nos saben Empezamos como Joker Y estamos acabando Mira que locuelos Con el símbolo del dólar Ahí pinta la cara Pelirrojos Esta la habitación ¿Persona en el armario? No voy a salir nunca What the fuck Guau Lo que sí quiero es Ir a la casa de Kenny, tío Quiero verla Por dentro Quiero robarle Basura Porque no creo que tenga nada A Kenny ahí Nada más que basura Calculadora Muy bien A ver qué juguetitos tienen Porque los padres de Stan Son muy pervertidos A ver qué juguetitos tienen ¡Hostia, la hermana! ¡Mierda! Vale, vale No nos sigue Vale, sí Omitir Muy bien Creía que nos iba a dar una paliza Como en... Sí, es verdad Que caen unos truños de la hostia El suel padre En una serie hicieron Un concurso de mierda Es que... Era como una persona La mierda de grande Pero vamos a dejar aquí Nuestro sello Venga Casi, tío Que no llego No llego No llega a mi cagada Tanto Joder Ah, qué hay aquí La habitación de los padres ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? No sé qué es La espada de mil verdades What the fuck? Calzoncillos O sea Consigues la super mega espada De las mil verdades Y no dices nada Y coges unos calzoncillos Y te pones ahí Vamos a apagar la tele Ah, no me deja Adiós, pringados Vamos a buscar Yo que sé A gente por aquí Toma A ver qué tiene aquí este Interesante No tiene nada Ajá Vamos Venga, bien Túnica destruida Pues perfecto Me vendrá muy bien Cuando suba a level Y aquí está Toma Pingate ¿Qué pasa? Bienvenido Sí Toma, cabrón Toma Vale, está cerrado ¿Y este qué quiere? Que le rompa esto Sigo admirando tu genialidad Oh, tengo 12 amigos ya Increíble Ah, no me deja entrar Qué cabrón Judío, cabrón Venga, seguimos Oh, shit Sí, seguimos por aquí Porque para aquí Vas para las Vale, esto lo veremos después Que tenemos que Eh, hola Ah, yo la llevo Ah, tengo que encontrarlos Escondite Nueva misión Vale, aquí hay un niño Toma Te pillé Pero si es este, ¿no? Que pueden estar Por toda la ciudad Escondidos ¿O qué? Interesante Aquí hay un niño ¿No? Ah, pues no Oye ¿Tengo que buscarlos ahora Por toda la ciudad ¿O qué? Cabrones Vamos a entrar aquí En boys No me deja Me dejan las chicas Pero no en el chico Muy bien Bueno, no me deja del todo Pero bueno A ver si encontramos A los niños estos Hola, niñita Nadie pasa por aquí Pues me lo llevo todo Ya ves tú ¡Hala! Toma ¡No! ¿Qué ha pasado? Ah, pelea ¿Qué? ¿Qué WTF, tío? ¡Uy! ¿102 de vida? ¿Qué me estás contando? ¡Placa! Vale, bien Le metí un buen ostión Venga, vas a acabar Con este tontaco Ya del turno Venga Venga, adiós Lo siento, niño Las cosas son así ¡Nul! ¿Qué coño? Sí, a la niña Esta que Es chunga la niña Ha mandado aquí Cañones y todo Toma Bien Cuidado con este El karateka ¡Hostia, cuidado! Vale Placa opción Placa Se acabó ¡Dame la pasta, niños! Jeje Mi nueva putita Favorita, ¿dicho? ¡Qué cabrón! ¡Ay, pobrecí, Karen! La penita ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, mira! ¿Quién hay aquí? ¡Yo soy un pirata! Niño pirata ¿Qué cojones? Vamos a seguir No sé Ya iré encontrando Por la ciudad Supongo Cuando me mueva Iré encontrando A los niños perdidos Esto Para la misión ¡Fuera de mi vista! Es muy feo ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, puta! ¡Corre! ¡Qué pringado, señor! ¡Ah, está llamando a la policía! ¡Serás cobarde! ¡Ajá! Ya tengo el de este Muy bien Oye, coja esto, por favor Vale Un momento Miremos aquí el mapa Ajá, vale Tiramos recto Y a la izquierda Y luego a la derecha Y otro ¿Y este qué? ¡Cállate! 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 ¡Hostia, mira! Los de los pedos Terrace and Philly Muy bien Yo también sé hacerlo ¡Toma! ¡Pide perdón! ¡Pide perdón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué divertido! No sabía ¿Qué coño era ¡Wow! En inglés Todos los días Aprenden cosas nuevas Ah, podemos hackear Esto ya no es el dinero No Era de cartas Creía que era un cajero ¡Ajá! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí, tío? Dejadme en paz ¡Casi 30 minutos! Bueno, acabo esta Esta pelea Y ya Y me voy a Dejar el capitulinho ¡No, tío! Que este me ha dado Cabrón ¡Hala, venga! ¿Pero qué ha aumentado aquí El ataque, el pavo este? Toma, huevón Vas a decir Tu amiga se ha aumentado El ataque Toma Para tu casa ya Para tu casa Venga Cabrón Hijo de puta Que me mata ¡Hola! Venga, sí Toma ¿A quién vas a curar ahora, eh, colega? ¡Bimba! ¡Qué hostia le he dado! ¡Toma! ¡Bimba! Blanca Y blanca Supongo que ahora podrá salir ¿No? El de este Claro, como tenía aquí A los hijoputas Esto no podía salir El chaval Pero bueno Voy a dejarlo por aquí El capitulo Espero que se me guarde Porque No sé qué pasó El anterior No sé Bueno Lo voy a dejar por aquí Casi 30 minutitos Más o menos, creo Espero que os haya gustado Me está encantando el juego Cada vez más Es que es la Putin Poying Y a seguir subiendo nivel Y a mejorar La historieta esta Y nada Nos vemos ya en el próximo capítulo Hasta la próxima ¡Hola! Soy Justin Guyber ¿Cómo? Que ya se ha acabado el vídeo ¡Hejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡SUSCRIBETE!